Estamos con la encargada de prensa, Marieta Serrate, que gentilmente nos está atendiendo. Marieta, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Y cómo está la gente visitando? ¿Cómo va todo acá en el stand de Real Santa Cruz? ¿Cómo estás? Primero, buenas noches, Santiago. Buenas noches a ambos, Ernesto, allá en Estudios. La verdad es que hemos tenido un éxito increíble en lo que era el stand de Santa Cruz. Han venido los jugadores bastantes noches, hemos tenido entrevistas, firma de autógrafos y nos ha ido increíble también con la venta de las camisetas. Me decías que inclusive hinchas de Blooming, de Oriente, se acercan para comprar su polera de Real, ¿no? Así es, no solo hinchas de Real Santa Cruz, sino que hinchas que son simpatizantes de otros equipos, tanto Blooming, Oriente, han venido hinchas con la polera de Die Stronger también a comprar la polera conmemorativa de Real Santa Cruz por este 24 de septiembre. Bueno, Marieta, comentándonos un poco también el encuentro de mañana, el amistoso que tienen con Blooming, ¿ya hay entradas a la venta? Claro que sí, las entradas empezaron a la venta el día jueves. En este momento, si usted todavía no ha comprado sus entradas, las puede ir a conseguir al stand de Blooming porque el encuentro es contra Blooming, o si no, también conseguirlas el día de mañana en el Estadio Real Santa Cruz. Le hago recuerdo los precios por si no se acuerdan. Butaca está a 50 bolivianos, preferencia a 40, general a 30 y curva a 10 bolivianos. Y los menores, solo 5 bolivianos, cualquier sector. ¿El horario del partido, a qué hora es? 3 y media en el Estadio de Real Santa Cruz. Bueno, y ahí están las chicas de Real Santa Cruz para, en el día del aniversario de Santa Cruz de la Sierra, mostrar esta linda camiseta. A ver un poco la descripción, Marieta, de lo que representa esta nueva camiseta, Alba. Claro que sí, nosotros, orgullosos cruceños, nacidos bajo la sombra del CUPESI, hemos decidido hacer esta camiseta representativa con los colores, claro, de la bandera cruceña. Verde, blanco y verde tiene adelante la catedral. También atrás tiene a los leones blancos del Pajonal, entre otros detalles que a muchas personas le llegaron a gustar. Por eso, hinchas que también no son simpatizantes de Santa Cruz, de Real Santa Cruz, pudieron comprar esta camiseta. Bueno, compañera, vuelvo a estudio con ustedes y, bueno, comentar lo último del precio, Marieta, de esta nueva camiseta. Claro que sí, ustedes pueden pasar por el stand de Real Santa Cruz y encontrar esta camiseta a tan solo 200 bolivianos y viene una gorra de regalo y las otras camisetas en 180.